El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, reconoció que no todos sus elementos de la Policía Municipal cuentan con el examen de control y confianza aprobados. Sin embargo, dijo que solamente el 2% de la corporación son los que se encuentran en dicha situación. Al preguntarle a cuántos elementos son los que no tienen los exámenes aprobados, señaló que por cuestiones de seguridad no lo puede decir. Sin embargo, tomando en cuenta el último registro de elementos en la corporación, que son 782 activos, únicamente serían 15 los efectivos que no cuentan con dichos exámenes. Lo anterior luego de que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Baca Pendini, declaró la tarde del martes que Celaya está quedando a deber en los exámenes de control y confianza de los elementos policíacos y que ha hice razón por parte de las autoridades municipales. Efectivamente, con relación a la declaración del jefe Álvaro, estamos en construcción en el sentido de la Secretaría y ustedes lo saben. Hay procesos y procedimientos que se tienen que cumplir para estar dentro de la ley, como bien lo dice, y nosotros somos muy respetuosos de eso. Son públicos los datos, ustedes los pueden ver. Efectivamente no estamos al 100%, estamos trabajando para lograr ese 100%. Secretario, ¿cuántos elementos activos no tienen los exámenes de control y confianza? Mira, tú bien sabes, Miguel, que no podemos dar datos sensibles en ese sentido. Nosotros estamos, aquí usted puede ver Celaya, estamos al 98% de cumplimiento en los exámenes de examen de control y confianza. ¿Ese 2% que falta, por qué falta? Son trámites administrativos. ¿Son bajas o son ir al centro de control de confianza? Sí, es armar, a lo que nosotros nos compete es armar todo el expediente y mandarlo al centro de control y confianza. Secretario, sí. Y el centro de control y confianza nos cita los elementos para los exámenes y ellos después de revisar todo, ellos nos dicen si cumplimos o no cumplimos. ¿Pero entonces qué falta, que los citen ahí? No, no, no son trámites, que están en proceso. Al preguntarle si el secretario se equivocó con su declaración, ya que solo el 2% y no la mayor parte de la corporación son los que no tienen exámenes de control y confianza, Jesús Rivera mencionó que el jefe, Álvar Cabeza de Vaca, nunca se equivoca y reiteró que los datos que reflejan que solo son el 2% son públicos. El secretario mencionaba que es como una gran parte, no un 2%. Sí, aquí están los datos estadísticos. Aquí están los datos estadísticos y nosotros estamos cumpliendo. Tenemos por obligación que llegar al 100%, claro. Pero recordemos que estamos en una institución también en construcción. ¿El secretario se equivocó, digamos, en sus declaraciones? No, 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 para nada. Él menciona que no hay, los elementos no tienen el control y confianza, usted menciona que solo el 2%? Son los datos estadísticos, Miguel, son los datos. No, no, el jefe no se equivoca, por supuesto que no. Reitero, no estamos al 100%, lo afirmo, los datos son públicos. Tenemos que llegar a ese 100%, nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley. Y lo primero que tenemos que hacer es cumplirla nosotros. Por último, Jesús Rivera indicó que la comunicación con el titular de la seguridad en el estado es permanente, tres o cuatro veces al día. Tenemos un diálogo permanente con el jefe Alba, permanente. Lo dije la semana pasada, mínimo cuatro o cinco veces al día yo hablo con él. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Mike García.